Madre de Misericordia Madre de Misericordia Con tu sermón Sanseñor Madre de Misericordia Con tu ternura y amor Madre de Misericordia Con tu sermón Sanseñor Con tu sermón Sanseñor Madre de Misericordia Madre de Misericordia Estás solitado ¿Qué pasó? Ah, estás solitado Sí, amor ¿Qué es lo que te gusta con aquel padre? ¿Con el carro? No, el se me va a encontrar en el chante ¿Ah? No, el se me va a encontrar en el chante ¿Ya no está en el chante? No, no, el que salió No se hace que iba Ahora viene la... Ahora viene la... ¿Dale? No, el espalda ¿Dale? No, 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 no ¿Qué pasa con aquel padre? No, 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 no No, no, no No, no... ¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Madre de la Misericordia y Reconciliación! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Virgen María de Nicaragua! ¡Que viva la Iglesia! ¡Viva la Virgen María! ¡Sale a recorrer las calles de esta bella ciudad! Pidiendo de ella que bendiga a todas las familias, que bendiga a nuestros hogares, que nos conceda la paz en nuestro pueblo. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen María! 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 Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Gloria al Padre Alistia al Espíritu Santo María es madre de gracia y madre de misericordia 醃油 de gracia y bendito es el fruto de tu vientre María es una conciencia ¡Gracias! ¡Gracias!